Un total de 15 puntos ubicados en las calles Pedro de Valdivia y la avenida Borgoño de Concon son los que intervendrá un plan de enserbio y que busca acabar con nudos críticos del borde costero. Según contaron desde el municipio local, la idea es sanear estos hitos que han sido afectados por la lluvia o las marejadas. ¡Gracias!